Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure. El día de hoy les quiero compartir el plan de compras para CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 18 de marzo y se van a terminar el día 24 de marzo. Vamos a tener en especial el shampoo Fructis. Este va a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar 2 dólares en ECB. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio de estos shampoo va a ser de 2 por 7 dólares. Vamos a comprar 2 y vamos a usar 2 cupones de 2 de descuento en la compra de 1. Este cupón lo encuentran disponible para imprimir en la página de cupones.com y aquí está la cuenta. Son 7 dólares menos 4 de los cupones manufactureros. Vamos a pagar 3 dólares pero nos van a regresar un ECB de 2. Después del ECB nos quedan por 1 dólar. Si lo dividen entre 2 nos queda por 50 centavos cada uno que es buen precio para estos productos. La siguiente oferta es para los cosméticos de Covergirl. Estos van a estar en la oferta de compras 1 y el segundo te queda a mitad de precio. Para esta oferta vamos a comprar 2 paquetes de lápices delineadores. El precio regular de estos paquetitos es de 4.99 cada uno. A este precio vamos a pagar 1 y el segundo lo vamos a pagar a mitad de precio a 2 dólares con 49 centavos. Y para estos productos vamos a usar un cupón manufacturero de 6 de descuento en la compra de 2. Ese cupón lo encuentran disponible para imprimir en la página de cupones.com y aquí está la cuenta. Son 4.99 menos más 2.49 perdón. Se nos hace un total de 7.48 menos 6 del cupón manufacturero. Vamos a pagar 1.48. Si lo dividen entre 2 nos queda por 74 centavos cada uno. Y aquí les escribí esta nota. Si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 3 de descuento para Covergirl. Ese cupón lo dio la máquina roja a partir de marzo 11. Estos productos les van a quedar completamente gratis pero como su total es 1.48 y el cupón es de 3 lo más probable es que lo ajusten a 1.48. Aún así pues estos productos les van a quedar completamente gratis después de este cupón de la máquina roja. La siguiente oferta es para los cosméticos de Maybelline. Estos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 5 dólares. La oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Para esta oferta vamos a comprar dos sombras las más económicas. El precio es de 4.19 cada una y vamos a usar dos cupones de 1 de descuento en la compra de 1. Ese cupón lo encuentran en el Red Plon de marzo 4. Y aquí está la cuenta. En las dos sombras se nos hace un total de 8.38 menos dos de los cupones vamos a pagar 6.38 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 1.38. Si lo dividen entre dos nos queda por 69 centavos cada una. La siguiente oferta es para los cosméticos de Wet n Wild. Estos van a estar en la oferta de gastas 10 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta va a ser límite de tres veces por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar 7 cosméticos de 1.49 y para estos productos no tenemos cupones. Aquí está la cuenta. En los 7 productos se nos hace un total de 10.43 menos 5 dólares del ECB. Nos quedan por 5.43 si lo dividen entre 7. Nos queda por 77 centavos cada uno. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja para estos productos pues lo pueden incluir y les van a quedar un poquito más económicos. La siguiente oferta es para los cosméticos de Physician Formula. Estos van a estar en la oferta de gastas 12 y te van a dar un ECB de 8 dólares. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar un producto de 11.99 y para estos productos no tenemos cupones. Entonces pagamos 11.99 y nos regresan un ECB de 8. Después del ECB nos quedan por 3.99 este producto. También si ustedes tienen cupón de porcentaje lo pueden aplicar ya que estos productos están a precio regular. La siguiente oferta es para los desodorantes Michum. Estos van a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un dólar en un ECB. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio de estos desodorantes va a ser de 3.99 cada uno. Vamos a comprar uno y vamos a usar un cupón de 1 de descuento en la compra de 1. Este cupón va a llegar en el Smart Source de marzo 18 y aquí está la cuenta. Serían 3.99 menos 1 del cupón. Vamos a pagar 2.99 y nos regresan un ECB de 1 dólar. Después del ECB nos queda por 1.99. La siguiente oferta es para los chocolates Eminem. Son los de Easter. Estos van a estar en la compra de 2. Te van a dar un ECB de 1 dólar. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio de estas bolsas de chocolates Eminem va a ser de 2 por 5 dólares. Vamos a comprar dos bolsas y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 2. Ese cupón lo encuentran en el Smart Source de marzo 11. Y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 1 de descuento en la compra de 2 bolsas de chocolates Eminem. Ese cupón lo está dando esta semana a partir de marzo 11. Y también vamos a hacer un reembolso en la aplicación de Ibota de 75 centavos en la compra de una bolsa. Ese reembolso tiene el límite de 5 veces. Aquí vamos a reclamar este reembolso de las dos bolsas y aquí está la cuenta. En las dos bolsas de chocolate se nos hace un total de 5 dólares menos 1 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja 4 dólares menos 1 del cupón manufacturero. Vamos a pagar 3 dólares y nos van a regresar un ECB de 1 dólar. Después del ECB nos quedan por 2 dólares. Pero la aplicación de Ibota nos va a regresar unos 50 por estos productos. 75 centavos por cada una. Después de este reembolso nos quedan por 50 centavos. Si lo dividen entre 2 nos queda por 25 centavos cada una y este es un precio excelente para estos productos. La siguiente oferta es para los chocolates de mini eggs y aquí están otros más que califican. Estos van a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 99 centavos. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio de estos productos va a ser de 99 centavos cada uno. Para estos productos no tenemos cupones. Vamos a pagar 99 centavos y nos van a regresar un ECB de 99 centavos haciéndolo completamente gratis. La siguiente oferta es para los cosméticos de Almay. Estos van a estar en la oferta de gastas 10 y te van a dar un ECB de 4 dólares. La oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar dos labiales. Estos labiales son un bálsamo. El precio es de 6.79 cada uno y vamos a usar dos cupones de 3 de descuento en la compra de uno. Estos cupones los encuentran en el Smart Source de marzo 4. También estuvieron disponibles para imprimir en la página de cupones.com y aquí está la cuenta. En los dos labiales se nos hace un total de 13.58. Menos 6 de los cupones vamos a pagar 7.58 y nos van a regresar un ECB de 4. Después del ECB nos quedan por 3.58. Si lo dividen entre 2 nos queda por 1.79 cada uno. Y aquí les escribí esta nota. Si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan 12 en cosméticos. Estos productos les van a quedar por 58 centavos. Si lo dividen entre 2 nos quedaría cada uno por 29 centavos y ese cupón lo comenzó a dar la máquina roja a partir de marzo 11. La siguiente oferta es para los productos Garnier del cuidado facial. Estos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Para esta oferta vamos a comprar dos paquetes de toallas desmaquillantes. El precio es de 6.79 cada una y vamos a usar dos cupones de 2 de descuento en la compra de una. Este cupón lo encuentran en el Red Plon de marzo 4. Si ustedes no tienen estos cupones también lo encuentran disponible para imprimir en la página de cupones.com. Y aquí está la cuenta. En los dos paquetes de toallitas se nos hace un total de 13.58 menos 4 del cupón, de los dos cupones. Vamos a pagar 9.58 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 4.58. Si lo dividen entre 2 nos queda por 2.29 cada una. Si ustedes tienen cupones de la máquina roja para estos productos traten de usarlo para que les queden un poquito más económicas. La siguiente oferta es para el shampoo L'Oreal El Vive. Esta es la primera opción para hacer esta oferta ya que también califican otros productos. Van a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. El precio de estos shampoos va a ser de 2 por 8 dólares. Vamos a comprar 4. Y vamos a usar dos cupones manufactureros de 4 de descuento en la compra de 2. Esos cupones los encuentran en el resplón de marzo 4. En los 4 shampoos se nos hace un total de 16 dólares menos 8 de los cupones. Vamos a pagar 8 dólares y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 3 dólares. Si lo dividen entre 4 nos queda por 75 centavos cada uno. Y la segunda opción para hacer el especial de gastas 15 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Es con los shampoo L'Oreal Ever. Estos son los que están un poquito más caros. Recuerden que la oferta es límite de una vez por tarjeta y el precio de estos shampoos va a ser de 2 por 15. Vamos a comprar 2 y vamos a usar 2 cupones de 3 de descuento en la compra de 1. Ese cupón lo encuentran en el resplón de marzo 4. Y la cuenta de estos shampoos serían 15 dólares menos 6 de los cupones. Vamos a pagar 9 dólares y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 4 dólares. Si lo dividen entre 2 nos queda por 2 dólares cada uno que para estos productos es muy buen precio. La siguiente oferta es para el enjuague bucal Crece Scoop. Este es el de un litro. Va a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 3 dólares. La oferta va a ser límite de 2 veces por tarjeta. El precio de este enjuague bucal va a ser de 4.79 cada uno. Vamos a comprar 1 y vamos a usar un cupón de 1 de descuento en la compra de 1. Ese cupón va a llegar en el redplón de marzo 18. Y aquí está la cuenta son 4.79 menos 1 del cupón. Vamos a pagar 3.79 y nos regresan un ECB de 3. Después del ECB nos queda por 79 centavos que es buen precio ya que es el enjuague bucal de un litro. Pero aquí les escribí esta nota. Si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 1 de descuento en el enjuague bucal, lo pueden aplicar para que les quede completamente gratis y con la ganancia de 21 centavos. La siguiente oferta es para el shampoo o el acondicionador de Nexus. Este va a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 10 dólares. La oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar un shampoo o un acondicionador de 20.99 y vamos a usar un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de uno. Ese cupón va a llegar en el Smart Source de marzo 18. Y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastamos 18 en shampoo o acondicionadores o estilizadores. Ese cupón nos dio la máquina roja a partir de marzo 11. Y aquí está la cuenta son 20.99 menos 4 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja 16.99 menos 5 del cupón manufacturero. Vamos a pagar 11.99 y nos regresan un ECB de 10. Después del ECB nos queda este producto por 1.99 que es un excelente precio. La siguiente oferta es para el shampoo DOP. Este va a estar a 2 por 8 dólares. Vamos a comprar 2 y vamos a usar un cupón de la máquina roja de 2 de descuento en la compra de 2. Este cupón lo va a dar la máquina roja a partir del día que comienzan las ofertas que es marzo 18. Y también vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2. Ese cupón va a llegar en el Redplom de marzo 18. Y aquí está la cuenta son 8 dólares menos 2 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja 6 dólares menos 3 del cupón manufacturero. Vamos a pagar 3 dólares. Si lo dividen entre 2 nos queda por 1.50 cada uno. La siguiente oferta es para los pañales Pampers. Estos van a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 5 dólares. La oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. El precio de estos pañales va a ser de 9.99 cada uno. Vamos a comprar 2 paquetes y vamos a usar 2 cupones de 1.50 de descuento en la compra de 1. Estos cupones los pueden imprimir en la página de cupones.com. Y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastamos 20 en pañales. Ese cupón lo dio la máquina roja a partir de marzo 11. Y aquí está la cuenta son en los dos paquetes se nos hace un total de 19.98 menos 3 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja 16.98 menos 3 de los cupones manufactureros. Vamos a pagar 13.98 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 8.98. Si lo dividen entre 2 nos queda por 4.49 cada uno. La siguiente oferta es para el jabón de los trastes palmolive. Este va a estar a 1.99. Vamos a comprar uno y vamos a usar un cupón de la aplicación de CVS de 25 centavos de descuento en la compra de uno. Este es un cupón móvil y aquí está la cuenta son 1.99 menos 25 centavos del cupón. Vamos a pagar por este producto 1.79. La siguiente oferta es para el shampoo 3M. Este va a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 5 dólares. La oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. El precio de estos shampoo va a ser de 2 por 8. Vamos a comprar 4 y vamos a usar 2 cupones de 3 de descuento en la compra de 2. Ese cupón va a llegar en el Red Plon de marzo 18. En los 4 shampoos se nos hace un total de 16 dólares menos 6 de los cupones. Vamos a pagar 10 dólares y nos van a regresar un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 5 dólares. Si lo dividen entre 4 nos queda por 1.25 cada uno y pues estas son todas las ofertas que les tengo para la próxima semana de CVS. También aquí les comparto mi código de referencia para Ibotta. Les agradecería mucho si lo utilizaran como código de referencia. es este que está aquí. Si yo veo alguna otra oferta que nos conviene para la próxima semana se las voy a estar compartiendo. Muchas gracias por ver este vídeo. Les pido que me regalen un like y que lo compartan con otras personas. Hasta luego.